En este tutorial aprenderás cómo bloquear el acceso a internet de un programa en Windows 10 o Windows 11 y lo haremos sin instalar ningún programa, sin más preámbulo, ¡empecemos! Lo que vamos a hacer a continuación funciona tanto para Windows 10 o Windows 11 y permitirá bloquear cualquier programa sospechoso o que siempre está actualizándose o descargando cosas automáticamente sin que tú lo sepas. Esto ayudará a que tu conexión interna mejore en caso esté lenta. Manos a la obra y lo primero que tendremos que hacer es ubicarnos en la casilla de búsqueda y aquí vamos a escribir Firewall. Escríbelo tal como estás viendo y en los resultados presionas donde dice Firewall de Windows Defender, presionamos ahí. Nos va a mostrar esta ventana y presionamos donde dice Configuración Avanzada, donde estoy señalando. Seguidamente nos va a mostrar esta otra ventana y desde aquí vamos a poder bloquear cualquier programa. Y para empezar vamos a presionar donde dice Reglas de Entrada, presionamos ahí. Y a su derecha vamos a presionar donde dice Nueva Regla. Nos va a mostrar esta otra ventana y seleccionamos donde dice Programa, el cual ya está marcado por defecto. Después presionamos en el botón Siguiente y ahora en esta parte vamos a presionar en el botón Examinar y lo que vamos a hacer es buscar el programa el cual queramos bloquear. Y para ello vamos a presionar en la unidad C, generalmente todos los programas se guardan en la unidad C de nuestro equipo. Y ahora vamos a ingresar a la carpeta Archivo de Programa o Archivo de Programa x86. Normalmente ahí se instalan los programas. Voy a ingresar a esta primera carpeta y aquí vas a ubicar todos los programas que tienes instalados en tu PC o Laptop. Y deberás ubicar el programa el cual quieres bloquear. Por ejemplo deseo bloquear el programa Audacity. Y ahora deberás de ubicar el archivo ejecutable, es decir el archivo que termina en exe.exe. Y normalmente este archivo tiene el mismo nombre del programa. Lo seleccionas y presionas en el botón Abrir. Después presionas en el botón Siguiente. En esta parte deberás de presionar donde dice Bloquear la conexión. Es importante que selecciones eso, Bloquear la conexión. Después de nuevo presionamos en el botón Siguiente. Siguiente. Y por último le das el nombre que tú quieras. Y presionamos por último en el botón Finalizar. Pero aún no hemos terminado, falta las reglas de salida. Presionamos en Reglas de salida. Y ahora presionamos donde dice Nueva regla. Y vamos a repetir lo mismo, son los mismos pasos. Siguiente. Presionamos en el botón Examinar. Ubicamos el programa. Lo seleccionamos. Presionamos en Abrir. Siguiente. Marcamos en Bloquear la conexión. Nuevamente presionamos en Siguiente. Siguiente. Y le das el nombre que tú quieras. Y por último presionamos en el botón Finalizar. De esa forma estamos impidiendo que el programa envíe o reciba información por Internet. Las reglas de entrada es para que reciba información. Y la regla de salida es para que envíe información. Por eso hemos hecho esto tanto en la regla de entrada como en la regla de salida. Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para bloquear un programa con el Firewall de Windows. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este tutorial donde has aprendido cómo bloquear el acceso a Internet de un programa en Windows 10 o en Windows 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!